Las remesas, mi patojo, me las manda por el Banco Industrial. A dejar esto iba, qué bueno que vinieron, mire porque estaba acabando leyendo. Yo dije, ¿qué les voy a platicar la próxima vez? Y esto está excelente para que ustedes lo sepan. ¿Cuántas piezas se sirve, si es usted quien se está sirviendo, de un azafate que ponen para todos? Por ejemplo, estaba viendo el otro día que sirvieron, viera qué bonito, porque era una fiesta argentina, como una fiesta porteña, pero la estábamos haciendo en California. Entonces, el chef que llegó le pasaba como que venía de la Argentina en serio, verá todo lo que le ponen, que le ponen molleja, una sausage como de blood, creo que ustedes le dicen morcilla, también carne asada, pollo asado, camarones, o sea, todo al grill. Mire, era re lindo, era re íntimo, así una cosa súper informal. Entonces, cuando le pasan algo así para irse sirviendo, tiene que ir corriendo hacia el lado derecho. Y usted tiene que tratar de molestar lo menos posible a la siguiente persona que le va a recibir el plato, verá. Y entonces, usted cuando tiene enfrente el asunto de la comida, porfa, no empiece, ay, no, este pedazo no, ay, prefiero este. Y aquí estoy imaginándome que tiene una pinza, como era en ese caso, menos con la mano, o sea, su mano y la comida de los demás no se tienen que juntar nunca, porfa. Entonces, nada de estar escogiendo, no, no se puede estar, pero mire, se lo repito, porque de veras se va a ver muy mal si usted escoge, ay, no, este está más grandecito, como que fuera la última, es que se va a servir en la vida, así como que no, güey. Entonces, por favor, no escoja los pedazos, la pieza, la porción, la rodaja o como se llame, que esté más próximo a usted, ese es el que usted tiene que tomar. ¿Y cuánto se va a servir? Mire lo lógico, trate de servirse lo lógico como se serviría a usted en su casa, pero de una manera, es que hay palabras que es muy difícil usar, pero no así como que tiene tanta hambre que ya no soporta, usted sírvase, por ejemplo, una tira, en ese caso, del asado de carne, se sirve una tira de carnita y una tira de pollito, seguramente hay suficiente y después se sirve un camaroncito y una salchichita, esas que le decía el sausage, pero no trate de acaparar todo al mismo tiempo en el plato, o sea, no se va a terminar, pare de sufrir, ¿me entiende? La comida no se va a terminar y usted tenga así como que un poco de lógica para ver y tampoco sea como que quien se sirve todo lo último del plato, pues, o sea, tiene que dejar algo para los demás, como dirían así alguien remuco, deje algo para los chicos del coro, ¿me entiende? O sea, porfa, nada está registrando y buscar el pedazo más grande que le quede más lejos, sírvase el más inmediato y le juro que se va a ver súper bien. Eso sí, para mis remesas del Banco Industrial.